Estamos con el señor secretario de Jorge Andrés Rodríguez González, quien lo abordamos para hablar sobre las diferentes actividades, acciones que se están haciendo para garantizar la seguridad en esta zona del territorio colombiano. Doctor Jorge Andrés, bienvenido. ¿Y cuál es ese balance? Bueno, pues efectivamente ante algunos hechos delictivos que se venían presentando de forma frecuente en la ciudad, el señor alcalde Marco Tulio Ruiz citó esta semana un consejo de seguridad y le solicitó a la fuerza pública, a ejército, a policía, a la fuerza aérea que retomara el tema de los patrullajes. Es un tema que retomamos el día de ayer en varios puntos críticos de la ciudad. Estuvimos en el parque La Estancia, cerca a la antigua gobernación, en el parque central. Estuvimos cerca al estadio, ese lugar que es oscuro y que el alcalde Marco Tulio Ruiz quiere tener iluminado en sus 100 días de gobierno. Estuvimos también en el skate park. Fue un, hay un balance positivo, se incautaron varias armas blancas, estupefacientes. Algunas personas venezolanas que venían azotando con tema de delincuencia en la ciudad fueron dirigidas hacia Migración Colombia. Se les hizo la reseña, eran personas que no tenían identificación porque ingresaron de forma irregular al país y ya estamos adelantando los trámites para la respectiva expulsión de estas personas. ¿Cuántos, perdón? Por eso también contamos con el apoyo de movilidad el día de ayer. Precisamente en esa zona del estadio se hacen algunos motociclistas. También logramos que se inmovilizaran aproximadamente nueve motocicletas el día de ayer, algunas acá en la estancia y cinco allá en el estadio. Vamos a hacer esos controles rigurosamente, sí pedirle de pronto a la ciudadanía que tenga comprensión. A veces la gente se molesta porque las autoridades exigen los documentos en regla, porque hacen los controles viales, pero cuando se hace esto es con el fin de evitar esas situaciones lamentables como la que usted menciona. Señor secretario, ¿cómo van a coordinar ustedes esto con tránsito? Para que el poco personal que tiene tránsito actúe en sitios críticos como la 47, prácticamente sin Dios ni ley. Sí, nosotros reconocemos que tránsito pues tiene esa falencia, los pocos agentes y tienen motocicletas pues que son obsoletas. Desde la administración municipal ya estamos contemplando la posibilidad de adquirir vehículos con la capacidad suficiente de reacción y robustecer el tema de los agentes de tránsito en la ciudad porque es bastante importante. Ellos también han solicitado un laboratorio móvil de criminalística y la idea es dotarlos de esas herramientas porque como lo he venido diciendo, si las autoridades no tienen las herramientas es un poco complicado solicitarles resultados. Señor secretario, los controles que están realizando últimamente en Yopal, ¿se han visto menores de edad involucrados en eso? ¿En qué, perdón? En los controles que hacen, por ejemplo, en la edad que hicieron ayer en la noche. Sí, claro, la gran mayoría de las personas que ayer se les inmovilizaron las motocicletas son menores de edad. Invitar a los padres de familia que sean responsables con estos menores, la mayoría de ellos también consumiendo estupefacientes. Estamos siendo bastante rigurosos con la aplicación del decreto que prohíbe el consumo en espacios públicos. Y por supuesto que vamos a estar haciendo todos estos operativos para que la gente ande con los documentos en regla, para que no excedan los límites de velocidad. Y como lo dije, evitar esos lamentables accidentes como los que... Señor secretario, a raíz del atraco que sufrió un joven que iba en su bicicleta y que dos hombres en motocicletas le arrebataron la bicicleta, le arrebataron el bolso con sus documentos, con el celular. En el sector de la carrera 23 con calle 15, auditorio Bravo González, ¿qué han analizado ustedes? Porque a raíz de esto, pues hay denuncias de que en este sitio no es solamente este atraco, que eso... Bueno, pues es un hecho desafortunado que no vamos a tolerar. En ese Consejo de Seguridad, el alcalde le manifestaba a la fuerza pública pues que no vamos a permitir que estos delincuentes se apropien de los bienes que las personas con tanto esfuerzo consiguen. Y es por eso que también se solicitó ese patrullaje conjunto. Ya tenemos identificados algunos puntos críticos. También gracias a las labores de inteligencia se tienen identificadas las personas que han venido cometiendo este tipo de hurtos. Así que esperamos en los próximos días ya tenerlos capturados y puestos a disposición de la autoridad competente. Secretario, pero es preocupante el parorama en temas de hurto aquí en el municipio de Yopal. Se lo ha escuchado en temas de hurto a viviendas, establecimientos comerciales, personas en donde han sido amenazadas con arma de fuego y arma cortocinzante. ¿Qué hacer precisamente para que esa comunidad que sea víctima de hurto denuncia ante la autoridad y no se quede solo en redes sociales? Bueno, sí solicitarle a la ciudadanía que haga los respectivos denuncios. Cuando revisamos la estadística de la policía, nos manifiestan que, a diferencia del año anterior, hemos disminuido aproximadamente en un 30%. Yo lo he venido mencionando. Es un poco difícil acabar el flagelo totalmente. Siempre lo que se hace es tratar de contener la cifra. Sin embargo, es importante que las personas denuncien porque únicamente así, en caso de que la autoridad encuentre a alguna persona con su elemento que fue hurtado en su momento, solo así se puede judicializar este tipo de personas. Secretario, en cuanto, volviendo al tema de sustancias de circunstancias, en la calle 50, más o menos ahí donde se encuentra lo que es la cicloruta, la comunidad que consume este tipo de sustancias ha sido partícipe. Bueno, esta calle es donde más se la pasan y la comunidad también está preocupada porque en las noches la iluminación es mala, la cicloruta se ha vuelto de pronto para que ellos se la pasen en ese lugar y pues aumenta la inseguridad de los niños y todos los habitantes de esta zona. ¿Qué es eso al respecto? Bueno, nosotros somos conscientes que esa zona que mencionas, allá de la 47, la 50, es una zona de foco de inseguridad precisamente por todos los temas de iluminación. Aquí yo aprovecho para retomar lo que he venido diciendo y es que el tema de seguridad es un tema que involucra, es transversal a todas las secretarías, por ejemplo, desde Sayop. Tienen todo el compromiso de ayudarnos a iluminar desde la política de habitante de calle porque algunas personas que allí hurtan son habitantes de calle, que es que hayan la tranquilidad de las personas del sector. Hay algunos lotes baldíos a veces que la gente no poda y allí se presta como guarida para los delincuentes. Así que decirles que ese trabajo mancomunado que venimos haciendo con todas las autoridades va a dar buen fruto. Decirles que el día 15 y 16 de marzo vamos a contar con el apoyo de la Policía Nacional, del Ejército. También la cárcel se vincula, nos van a disponer de algún personal privado de la libertad que va a salir a las calles a ayudar a limpiar todo el tema de alcantarillas. Vamos a poner algunas rejas porque a veces debajo de esos puentes se anidan personas allí pues que lo único que hacen es daño. Así que estamos articulando todos nuestros esfuerzos y le pedimos a la ciudadanía un poco de comprensión. No llevamos ni siquiera, bueno, ya completamos hoy los dos meses, pero estamos trabajando a toda marcha para brindarle la seguridad a la ciudadanía de Yopal. Señor secretario, la ciclorruta se convirtió en un problema no solamente por el tema de la movilidad que interrumpe el paso de los vehículos, sino por inseguridad según lo están denunciando los habitantes de la calle del Senado, cerca de la carrera 41, la calle 47. Sí, señorías, eso es un tema cierto que lo hemos venido evidenciando precisamente también por lo reducido del perímetro, porque las personas que hurtan, que consumen, se sientan allí en la ciclorruta y esto agudiza el tema de inseguridad en el municipio. Pero ya estamos revisando si existe una acción popular, no estamos totalmente seguros y si no pensamos tomar las medidas respectivas para que se puedan desmontar esos temas de la ciclorruta y minimizar el tema del impacto de la delincuencia. Secretario, esta comunidad del barrio Brito de Yopaliano manifiesta que es muy bueno el tema de los controles que se están realizando en el municipio, pero ¿por qué nos acercan a estos sectores donde en muchas ocasiones no se ve la presencia de las autoridades? Ahorita estamos haciendo un plan de acción, así tratando de tener todo el control del territorio. Desafortunadamente el pie de fuerza es un poco escaso en el municipio, para casi 200.000 habitantes solo tenemos 159 policías, es decir, un policía por cada 1.200 habitantes, pero es ahí donde necesitamos también el compromiso ciudadano, por eso el alcalde Marco Tulio nos ha manifestado toda su buena disposición de disponer recursos no solo del fondo de seguridad territorial sino también de regalías y dejamos una iniciativa que se llama Innovación Tecnológica para la Seguridad en donde el alcalde propone que Yopaliano tenga un centro de integración para la seguridad y la convivencia donde esperamos tener tecnología de punta para minimizar esos temas de que la fuerza pública es tan escasa y a través de esos medios lograr resultados contundentes. Gracias.